¡Suscríbete al canal! La Banda de Otro Tres Perté Circo Teatro Sincronacidas De Click Truca Circus Ludo Circus Circo Carpa Bien Soy Elena Carrascal, empresaria andaluza de Sevilla y dedicada a las artes escénicas. Nuestra principal actividad en la empresa, desde hace 15 años, es la distribución de espectáculos de teatro, circo y danza. Actualmente representamos a 19 compañías, las he nombrado antes. 13 de ellas son andaluzas. Más de 100 personas, entre artistas y técnicos, suman estas compañías. Una gran responsabilidad que comparto con mi equipo, con María Calvo y Pilar Tábora. Nuestro lema a diario es impulso por distribución y eso no significa otra cosa que estamos ligadas a las compañías, que trabajamos con ellas desde el inicio de sus creaciones. Distribuimos, organizamos, salimos de gira, coordinamos prensa y comunicación, asesoramos también en producción y la autogestión de estas compañías. Y en nuestras producciones pues también damos cobertura legal, asumimos la responsabilidad financiera y ejecutiva. Marco y Chloe, Isabel Vázquez, Valdos Ruiz y Paloma, pues han trabajado con nosotros, digamos, en complicidad. Con títulos como Los cuerpos celestes, La maldición de los hombres malboro o Cortejo, que han sido producidos dentro de nuestra empresa y en muchas ocasiones con capital privado. Sí, y en todas las ocasiones, pues generando empleo y oportunidad para la alabanza y para el talento andaluz. Técnicamente estamos equipadas. Es nuestra misión distribuir y para ello disponemos una formación teórica y práctica. Digamos que tenemos un código del lenguaje adecuado y que conocemos las disciplinas que trabajamos. Digamos que tenemos mucha curiosidad por lo que se está haciendo y mucho interés por crecer y por conocer más. Y aparte, claro, también tenemos una base amplia de datos, ¿no? Pero es una base de datos especial porque tiene registros de contacto, claro, y dónde están y localizaciones geográficas, ¿no? Pero esa base de datos incluye algo muy especial. Tiene un apartado, tiene una columna fundamental que sostiene todo y que incluye qué sucede en esos lugares, qué creaciones, qué creaciones nos unen a ellos y cuándo. Tenemos un buen manejo de los tiempos, tenemos que saber quiénes están ahí para explicarnos, ¿no? Y para atender nuestra curiosidad. Pero tenemos una misión muy importante en el trato constante, ¿no? Que es descubrir cuál es el punto de unión, cuál es el interés entre la programación y nuestros espectáculos. Eso, para llegar a eso tenemos que conocer bien el terreno. Bueno, por eso, por eso lo exploramos a diario. Es un trabajo, yo diría, de 365 días, este de la distribución. Y hay que estar muy bien equipada. Es un trabajo de riesgo. Sí, porque comienzas un proyecto y tienes que ir a capa y espada por él sin saber, sin saber la repercusión que va a tener. Digamos que se emplean muchas horas que nunca sabes si las vas a cobrar tampoco. Esto es un trabajo de riesgo. Y para eso tenemos que tener un equipo de protección adecuado. Que no es otra cosa que una actitud mental positiva. Tenemos que tener el mejor estado de salud posible porque la distribución consume muchísima energía. Sabemos que hay que estar despiertas y atentas a lo que nos rodea. Tenemos que trabajar con mucho sentido común y con mucho carácter. Tenemos que tener capacidad de escucha. La persona que está al otro lado también necesita que la escuchen. Y aplomo y empatía y destreza, imaginación, previsión, iniciativa, diligencia, perseverancia, mucha perseverancia y capacidad de decisión. Y además de eso, pues, disponer de las herramientas y los canales adecuados. Pero eso es más fácil, ¿eh? Porque o se estudia o se compra. Lo anterior es más complicado. Es ahí, todos los días. Yo diría que lo que nos diferencia a la hora de trabajar en la distribución, de realizar esa tarea, es el equipo humano, porque nos gusta estar cerca del artista, saber qué inquietudes tiene, mover esas inquietudes hacia los tiempos más adecuados. Promover, producir, distribuir. Eso es todo un logro y una necesidad para nuestra riqueza en Andalucía. El talento andaluz es innegable. Pero necesita, necesita de visibilidad. Impulsar esa creación y dar lo que necesita, esa, es nuestra constante desde los inicios de esta empresa cultural. ¡Gracias!